Buenas noches a todos. A todos los párrocos de Menjiva nos damos la bienvenida a este acto que consideramos muy significativo y que queremos enmarcar dentro del camino de la Santa Cuaresma que hemos iniciado hace tan solo dos días y especialmente en este año tan singular del jubileo de la Misericordia. Os damos la bienvenida a tantos amigos y conocidos del ponente que llenáis este auditorio municipal, especialmente a aquellos que os habéis desplazado desde fuera para asistir a este acto. Agradecemos al señor Alcalde, a la Concejalía de Cultura y a la Corporación Municipal del excelentísimo Ayuntamiento de nuestro pueblo su generosa colaboración para este evento tan entrañable y que con tanta ilusión acogieron desde el primer momento. Muchas gracias. Querido Fernando, todos los que estamos aquí te queremos. Estamos muy orgullosos de ti y deseando escucharte en esta noche. A todos en nombre de don Raúl, párroco de la Inmaculada y en el mío propio, muchas gracias por vuestra asistencia en esta noche. Damos la palabra a Antonio Barahona para que haga la presentación del ponente. Buenas noches. La verdad es que esta noche estoy aquí porque la fuerza del Espíritu Santo ha sido la que ha querido que Antonio Barahona esté aquí con todos vosotros. Él es así, Dios es así con nosotros. Monseñor Fernando Chicarellano, señor Alcalde, querido sacerdote, señoras, señores, amigos todos. Cuando se me encargó la tarea hace unos días de glosar a nuestro paisano y amigo don Fernando Chicarellano, con motivo de la presentación de su libro, Loado sea mi señor, un comentario de la encílica del Papa Francisco, laudato si, asumí una doble responsabilidad. La primera, resaltar las muchas cualidades del autor del libro y la segunda, la de expresar el sentir general de todos ustedes. Aquella, la primera, la más fácil y llevadera, pues nuestro paisano, Monseñor Fernando Chicarellano, o de los que no hayan podido venir y conocen bien a nuestro amigo Fernando, hago en seguro que lo hubieran hecho mucho mejor que yo. Vaya pues por delante el agradecimiento de concederme a mí la prerrogativa de hacerlo en vuestro nombre y en el mío propio. A mi modo de ver, cuatro son los pilares en los que Fernando Chicarellano ha basado su trayectoria personal. Cuatro, las columnas en las que descansa su quehacer diario. Todo está en el amor. Yo diría que la primera columna que apoya su vida es el amor de Dios, pero como dice San Pablo y como dice también el Evangelio, el amor al prójimo. No podemos amar a Dios sin amar al prójimo. Amor a su familia y al pueblo que lo vio nacer. Amor a su vocación religiosa que la lleva, pues, por toda España, que la lleva por Europa y que la lleva por el mundo. Y amor al estudio y a su compromiso cristiano. Fernando Chicarellano nació en Mengiva el 24 de junio del año 1963. Ya tiene 53 años y es el primogénito de los cuatro hijos del matrimonio formado por Fernando Chicarellano y Jerónimo Arellano que están aquí y que se lo contían porque se lo comen a besos a su hijo, del cual se siente muy orgulloso. Y yo pido un aplauso muy fuerte por ustedes. Familia de tradición y de sentimientos cristianos, donde siempre se inculcaron los valores del trabajo. Mucho trabajo, Fernando, del respeto, de la honradez, de la humildad, de la cercanía con Jesucristo Señor nuestro y con su Madre la Santísima Virgen. Hoy, pienso yo que los padres de Fernando son muy felices y dichosos porque ven a su hijo a actuar siempre con sabiduría y los padres se emocionan al observar su proceder con rectitud, con amor y con comprensión. Sí, una hermosa familia donde Fernando aprendió todos los valores de sus padres y por ello Fernando da gracia a Dios por la herencia recibida. No herencia de cortijos ni de tierra, sino de valores humanos. Fernando, en su más tierna infancia, respondía a la pregunta de su madre. Con tres años le decía a la madre, Fernando, tú cuando seas mayor, ¿qué deseas ser? A lo que él le respondía a su madre en esa tierna edad. Mamá, me gustaría ser misionero porque quiero ayudar a los niños que hay en África y que veo en la televisión que salen con el vientre hinchado y el ombligo fuera. ¿Y eso cómo es? ¿Como consecuencia de su desnutrición? Es que se mueren, mamá, esos niños. Pues nuestro Fernando, 50 años después, profetizador de su propia vida, fue nombrado hace un año, concretamente el 12 de febrero, hoy el 12 de febrero, el 12 de febrero del 2015, representante del Santo Padre entre las Organizaciones y Organismos de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, con los acrónimos FAO, CIDA y PAN. Fernando se hace eco en esos foros de su solicitud por los hambrientos, por los pobres y los marginados de este mundo. Con esta misión, Fernando se convierte, por la gracia de Dios, en ese misionero que él quería ser al servicio del Evangelio y cumple con el precepto cristiano, tuve hambre y me diste de comer. Yo, que he sido miembro de Cáritas de San Pedro y también de la Inmaculada Colaborador, pues saben ustedes que años anteriores y en estos años de crisis, donde hemos visto que se nos acercan personas con tantas situaciones de carestía y demás, podemos manifestar que más de 50.000 kilos han llegado de esa FAO, CIDA o PAN, han llegado a nuestras comunidades cristianas. Eso, en nuestro pueblo, creo que es un agradecimiento. Por eso, Fernando, te decimos gracias por esta entrega hacia los más necesitados y te pedimos, Fernando, que no te canses. Sabemos que las cosas de Dios no cansan, y a ti menos. Que no te canses y que Dios te siga bendiciendo y te siga protegiendo. Yo recuerdo en mi juventud de ver a Fernando niño, acompañar a esa abuela que él quería, a las dos abuelas, pero con la que yo tenía también más contacto, era con su abuela Cefa, con su abuela Josefa. Y Fernando acompañaba a su abuela a visitar a mi madre que se encontraba paralítica. Estas visitas eran frecuentes y después de los besos y saludos se finalizaba siempre con el rezo del Santo Rosario y otras oraciones ante la imagen de la milagrosa o de la Virgen de los Reyes a las que le tenían gran devoción. Considero que Fernando sigue con el hábito de visitar enfermos, pues siempre que viene a su menjiva es frecuente verlo por nuestras calles. Y no va deprisa, va despacio, haciendo visitas y hablando con personas que se encuentran enfermas o que se encuentran desamparadas o que se encuentran en otras situaciones críticas. Pienso que el ejemplo de su abuela y de su madre hicieron motivar a su nieto e hijo en las prácticas de estos actos misericordiosos. Fernando adora a su madre y adoraba a su abuela y siempre que podía la acompañaba porque con la compañía de su nieto la abuela se sentía como la más feliz de las madres o de la abuela. Otra persona que tuvo mucho contacto con Fernando fue su tío Alonso. Yo le decía, pues, el patriarca de la familia. Y este fue el hombre que solicitaba de su sobrino al que quería como un hijo para que le ordenase las cuentas del autoservicio. Fernando con ocho, con nueve años. Le llevase el movimiento económico de la cofradía del Santo Entierro y otros menesteres. Y eso que Fernando estaba en la edad escolar. También recuerdo a Fernando los domingos ir con unos vales que eran las deudas que tenían por muchos vecinos de Mentíbar y él iba cobrando, pues, con esa humildad, con esa sencillez y seguro que nadie le impagaba, le dejaba de pagar. A Fernando le daba un buen nervioso y seguro que le pagaba. Fernando, yo puedo decir que era, en edad escolar, un niño prodigioso. Su estudio de primaria y de EGB en el Colegio Manal de la Chica, aquí hay maestros que le dimos clases, era un modelo de niño aplicado, bondadoso, inteligente y estudioso al máximo. Ahora está de moda la palabra excelencia, fue un alumno de excelencia, sacando siempre las más altas calificaciones. El bachillerato lo realizó brillantemente en el Instituto Virgen del Carmen de Jaén y ahí tuvo la oportunidad de conocer a ese gran sacerdote que era don José Melgárez, que asombrado, pues, por el expediente tan impresionante de Fernando, influyó, entre otras cosas, en su vocación sacerdotal. Ingresó en el seminario de Jaén presentado por el párroco de Menjiva, don Miguel Medina Molina a la edad de 16 años y fijaros bien, cuando tenía 22 años ya había hecho todos los estudios eclesiásticos para el premiterado, pero como no tenía 24 años, no pudo ser ordenado sacerdote. De ahí que el gran obispo, ese obispo que quería Fernando por locura, que era don Miguel Peinado, que es padre Cáncer, lo envió a Roma para ampliar su estudio eclesiástico. Fernando cuando fue a Roma en el año 89 se licenció de Sagrada Escritura y en el año 87 fue cuando vino otra vez a Jaén para que se ordenara de sacerdote. Estuvo adscrito en la parroquia de San Luis de Fonso durante tres años y fue párroco del puente del obispo. Fernando es profesor de Teología en el Seminario de Jaén y bibliotecario en ese seminario. Luego, el obispo lo nombra director de la Residencia Universitaria, Cardenal Merino. A mí me encanta, me ha encantado esta noche saludar aquí a algunos antiguos alumnos y yo sé que Fernando es como un padre para estos alumnos. A todos los atiende con gran humanidad. Si se ponían enfermos en aquellos años donde él estaba allí como director, él sufría, los llevaba al médico y hasta que los veía sanos no respiraba. A la mayoría de los alumnos le ha ministrado el sacramento del matrimonio y sigue teniendo contacto con todos ellos. Yo sé que los correos electrónicos se los mandan a Fernando y Fernando sigue asesorando, aconsejándolo y orientándolo. Fernando es doctor de Teología Dogmática por la Universidad Pontificia de Roma. Es licenciado en Derecho Canónico por la Universidad Pontificia Santa Cruz de Roma. Es diplomado en Derecho Internacional y Diplomático en el año 2002. Fue destinado a diversas enunciaturas apostólicas, como todos ustedes saben. Ha estado en Nigeria, Colombia y en la misión permanente de la Santa Sede en la ONU en Genebra en el año 2006. En el año 2007 fue nombrado jefe de la sección española y encargado de asuntos de lengua española en la Secretaría de Estado de la Santa Sede. Acompañó al Papa Emérito Benedicto XVI en sus visitas pastorales a España en el año 2010 y 2011. Y vino a España a las ciudades de Santiago de Compostela, de Barcelona y de Madrid. Y ha sido el 27 de enero pasado cuando Fernando Chica ha recibido la imposición de la encomienda de la Real Orden de Isabel la Católica de mano del excelentísimo señor Ministro del Interior, don Jorge Fernández Díaz. ¿Y por qué ha recibido esta condecoración? Pues como representante del Gobierno de España esta encomienda de Isabel la Católica que tiene el fin de premiar aquellos comportamientos extraordinarios de carácter civil realizados por personas españolas y extranjeras que redunden en beneficio de la nación de España y que contribuyan de modo relevante a favorecer las relaciones de amistad y de cooperación con España y con el resto de las comunidades internacionales. Esta noche se lanza un nuevo libro de Fernando pero anterior hay otro y entre los numerosos libros yo quiero reseñar dos. Uno, la síntesis teológica de materiales de estudio y formación para uso de los alumnos que es un libro muy didáctico con 1.645 páginas y muy valorado dentro y fuera de los ámbitos eclesiánticos. Y también un libro que yo le aconsejo a ustedes que es Conciencia y Visión de Iglesia que es un trabajo de investigación y estudio sobre los documentos de la Conferencia Episcopal Española en esos años difíciles del 66 hasta el 90. Fernando, no lo vamos a descubrir pero sabemos que se entrega a los demás se entrega sin descanso se entrega a su servicio a Dios porque es el servicio para él es lo más noble de un cristiano y se entrega a la sociedad principalmente se entrega a los pobres que son los preferidos de Dios ayuda a los que no tienen que comer a cuantos sufren o son víctimas de la indiferencia de la cultura del descarte como dice nuestro Papa o de una economía sin rostro humano siempre que sus altas ocupaciones se lo permiten se deja ver por nuestro menjibar y donde el ayuntamiento hace unos años le ha dedicado una plaza con su nombre y apellido la plaza del Pirarejo donde él vivió su infancia y su juventud Fernando, tanto en la parroquia San Pedro como la Inmaculada participa en la celebración de la Santa Misa y en otro acto de culto yo tengo que destacar con la mayor sinceridad y la mayor nobleza esas homilías tan preparadas y profundas que nos dice ese lésico esa variedad de conocimientos de principios de fe que nos transmite a los cristianos pues como joya evangélica lo que nos manifiesta desde lo más hundo de su corazón en esa alegría en esa misericordia y en esa grandeza de nuestro Dios Fernando a pesar de estas dotes es sencillo Fernando es humilde es amigo de compañeros y de extraños es amable con todas las personas es generoso es interesado por los problemas de los demás es un hombre cercano siempre dispuesto a escucharnos y a dar el consejo adecuado y estos detalles ni se os escapan a vosotros ni se nos escapan a ninguno de los que lo conocemos Benjiva Fernando se siente orgulloso de ti y yo y todos los que estamos aquí en nuestro pueblo pedimos a Dios que te siga bendiciendo que te proteja de enfermedades y te siga ayudando en tus proyectos a favor como tú dices en este libro que ahora nos vas a elegir para que protejamos esta tierra esta tierra nuestra que la estamos desertizando que poco la cuidamos porque esa tierra en tu libro es como nuestra madre y nuestra hermana he dicho damos la palabra a nuestro querido Fernando y hermano y paisano bueno buenas noches a todos la verdad es que yo después de haber escuchado esto me gustaría callarme ¿no? porque en fin yo esto me sobrepasa yo creo que aquí don Antonio bueno ustedes lo conocen yo creo que es demasiado lo que ha dicho ¿no? entonces yo le agradezco mucho desde el alma esta presentación que es más fruto de su bondad que de mis méritos porque yo por más que me examino no los encuentro estos méritos así que yo le doy las gracias a él y si me lo permitís a su mujer Lucy porque junto a un gran hombre siempre hay una gran mujer y esa mujer es una maravilla así que yo no tengo nada más que palabras de gratitud a veces a uno le gustaría tener un diccionario especial porque la palabra gracias está muy manida es una palabra ya ajada y yo quisiera tener otro vocablo para que ahora los sentimientos que llevo en el corazón se pudieran transparentar y materializar en ese otro término la palabra siempre es la piel de la idea la piel de la idea y ahora mismo pues yo tengo muchas ideas en el alma pero no encuentro los términos para revestir todos esos sentimientos a la luz de lo que él ha dicho doy también las gracias a los párrocos a don Antonio por su bondad al presentarme a don Raúl y naturalmente al señor alcalde y a la concejalía de cultura aquí representada por la concejal y naturalmente a todos ustedes que han querido venir aquí a pesar de la inclemencia del tiempo y de esta noche tan desapacible por tanto más que gracias les digo que Dios los bendiga y sin más dilación yo quisiera brevemente pues compartir con todos ustedes este deseo mío de poner voz al Santo Padre como lo hago tantas veces al ser representante suyo y en concreto ponerle voz en esta encíclica que él firmó el 24 de mayo del año pasado día de Pentecostés y que se titula Laudato sí Loado seas mi señor son dos palabras con las que el Papa pues da inicio a su reflexión y están tomadas del cántico de San Francisco a las criaturas es una novedad porque todos los documentos papales tienen un título en latín él lo ha querido poner en italiano antiguo y ha querido tomar inspiración en este santo del que él tomó su nombre al ser elegido para la sede de Pedro Francisco de Asís él se llama Francisco y escribió el Santo Padre este documento como digo firmado en Roma el 24 de mayo del año pasado que versa y trata sobre el cuidado de nuestro planeta de la tierra a la que el Papa siguiendo las huellas del poverello de Asís llama nuestra madre y nuestra hermana la casa común no es simplemente un planeta la tierra es una hermana que nos acompaña una madre que nos acoge y el Papa hace una reflexión sobre este planeta que a todos nos alberga para fomentar la cultura del cuidado y del esmero del cuidado y del esmero que es algo fundamental yo comenzaría con el número 160 de la encíclica en donde el pontífice se hace esta pregunta retórica que no puede quedar en el aire tendría que ser contestada por cada uno de nosotros los aquí presentes por cada uno entonces dice el Papa ¿qué mundo queremos dejar a los que vienen detrás de nosotros a los niños que nos sucederán ¿qué mundo queremos dejar? para que esta pregunta tenga una respuesta él ha escrito este documento con 246 parágrafos además para nosotros es un orgullo porque el texto original del documento es español español no fue escrita en latín sino en español porque la lengua madre del Papa es el español entonces para nosotros es un gran galardón que esta encíclica traducida a innumerables idiomas tenga como matriz la lengua española la lengua española y es un patrimonio que nosotros deberíamos de sentirnos con gran orgullo yo que me muevo en foros internacionales me doy cuenta cada día de la pujanza que está tomando el español a nivel internacional y esto es un patrimonio que nosotros tenemos que llevar con sano orgullo y tenemos que cultivarlo el español aprendiéndolo bien para saber transmitirlo en toda su precisión y saber quitar de nuestras lenguas y de nuestras bocas la violencia verbal que tanto daño hace a nuestros coetáneos pues bien 246 números para tratar cómo está la tierra que a todos nos acoge fijaos bien el papa comienza diciendo que él para contestar a estas preguntas ecológicas no tiene unos términos ni una autoridad técnica la iglesia no tiene la técnica la iglesia se acerca a estos temas desde la doctrina social de la iglesia es decir desde todo el cúmulo el patrimonio de reflexión que lo ha acompañado a la iglesia durante largos años y que es para ella una gran riqueza nosotros como iglesia no tenemos la capacidad de solventar los problemas no tenemos ni los medios ni la técnica ni el dinero para solventarlos a la iglesia lo que le corresponde es el poner el dedo en la llaga para indicar donde están los problemas y ofrecer una clarificación a la luz no del propio saber sino del evangelio que nosotros escuchamos cada día y este es el servicio mejor que podemos hacer a nuestros hermanos indicar donde están los problemas no solventarlo pero si reflexionar en torno a ellos y el Papa en el número 3 de este documento dice que quiere entablar un diálogo con todos los que habitan este planeta que a todos nos acoge por tanto no simplemente con los católicos sino con todas las personas de buena voluntad más aún con cualquier habitante de esta tierra en orden a su conservación a su salvaguardia y a su tutela porque el Papa parte de este gran cimiento el mundo en el que nosotros estamos más que ser una herencia que nosotros vamos a legar a los que vienen detrás es un préstamo que recibimos de los más jóvenes y que tenemos que devolverles a ellos por tanto tenemos que devolverle algo no en peores condiciones de lo que ellos nos lo dejaron sino mucho mejor incluso de lo que ellos nos entregaron entonces aquí está la gran pregunta tendremos nosotros la capacidad de mirar a estos jóvenes que están aquí a los niños que vienen detrás y sin sonrojo poder decirles ahí tenéis un mundo habitable o tendremos que agachar la cabeza llenos de vergüenza porque el mundo que les entreguemos sea como dice el Papa más que una casa un cúmulo de residuos y de basuras es ahí el reto es ahí el desafío es ahí la meta el trabajo que a todos nos debe acomunar en el cuidado de este mundo nadie sobra todos ponemos lo mejor de nosotros mismos cuando yo estuve en Alemania aprendiendo el idioma me acuerdo que una de las cosas que primero me enseñaron es esto lo aprendí y lo conservo en mi corazón y lo digo allí donde me encuentro el mundo alemán y sobre todo el nórdico se diferencia muchas veces de nosotros los latinos en este concepto para ellos lo que es de todos es de todos para nosotros lo que es de todos generalmente es de nadie y ahí tenemos cosas que son de todos por ejemplo las calles esas calles que vosotros en el norte de Europa veis limpias cuidadas cristalinas veis calles acogedoras veis calles diáfanas sin un papel nosotros muchas veces vemos el entorno cívico de nuestras plazas de nuestras aceras de nuestras calles con frecuencia las vemos llenas de basura y siempre tenemos la tentación con la que sucumbimos con frecuencia de pensar que ese papel que encontramos o esa basura que vemos ya habrá otro que la retire ante los grandes retos nosotros sucumbimos a la tentación de evadirnos de excusarnos de imaginar que ya habrá otra instancia otra persona que se ocupará de lo que nosotros podríamos hacer es un gran mal que a todos nos aflige que es el esqueísmo el esqueísmo es decir el escudarnos detrás de una excusa es que yo no tengo tiempo para limpiar la calle es que yo no tengo fuerzas yo no tengo edad yo no tengo dinero yo no tengo siempre la excusa esa excusa que nos acompaña desde los primeros capítulos del Génesis cuando nosotros ojeamos la Biblia encontramos allí la historia de Adán y Eva cuando Adán se le pide responsabilidad de su culpa descargó lo que él había hecho de mal en aquella mujer Eva ese descargar en otros ese culpabilizar a otros de lo que es nuestro viene siendo algo que atraviesa los umbrales de la historia incluso cuando somos pequeños nosotros tenemos la gran tentación la costumbre de cuando la madre o el padre nos echa en cara algo siempre buscar a alguna persona en la que descargar nuestra responsabilidad el excusarnos el evadirnos el ocultarnos ante los grandes retos y de eso el papa nos quiere vacunar del esqueísmo que es el poner excusas esques a todo aquello que nos implica que nos circunda que nos afecta que nos atañe la encíclica está dividida en seis capítulos seis el primero se titula lo que le pasa a nuestra casa y el papa con su mirada va repasando todo aquello que el mundo tiene y entonces naturalmente no es exhaustivo pero da algunas pinceladas y entonces se detiene en la escasez de agua en la falta de agua potable en el tema de la desforestación en el crecimiento de los desiertos en la pérdida de la biodiversidad en la aniquilación de tantas especies que nuestros abuelos contemplaron y que hoy ya no tenemos dice el papa que muchos ancianos hoy con nostalgia piensan en su infancia en aquellas eras en aquellos campos en aquel verdor que era compañía suya y que hoy ha sido sustituido por hierro y por cemento armado el verde ha desaparecido y en su puesto aparece el gris mortecino cuando no el negro el negro de la contaminación ese negro que mata ese negro que mata pues bien va pasando el papa revista a toda la serie de flagelos que azotan a este mundo el aire con toda su polución y otra serie de componentes pero me gustaría invitaros a que cuando tuvierais tiempo descargarais de internet el texto de la encíclica el libro que yo he editado en la va es un comentario simplemente pero tenéis que ir al texto original a la encíclica bien allí está el número 47 de la encíclica donde el papa repasando los distintos tipos de contaminación llega a uno que él llama la contaminación mental la contaminación mental y se detiene el pontífice en analizar el mal uso de internet dice que internet cuando se usa bien es algo maravilloso todos somos testigo de ello de lo que significa el avance de la técnica que ha puesto en nuestras manos internet con todos los servicios que presta al mundo empresarial académico político juvenil internet bien usado es una herramienta maravillosa pero ay amigo también está el mal uso de este instrumento sobre todo con los teléfonos móviles con las tablets con los iphone ipad el papa dice la contaminación mental porque él reflexiona mucho en el mundo de la familia ya no se come con el plato el cuchillo el tenedor y la cuchara a eso se ha unido otro instrumento el móvil que ponemos encima de la mesa ese móvil que a veces en la mesa hay dos y tres porque cada uno de los miembros tiene uno móvil que continuamente suena por continuidad de mensajes de whatsapp y esa familia que en torno a una mesa podría compartir penas alegrías historias vicisitudes circunstancias retos programas anhelos se ve completamente aislada porque cada uno está en su mundo dice el papa que es contaminación porque el internet mal usado quita algo tan edificante como es la convivencia la convivencia tiene el que tú no eliges yo no elegí a mi madre con la que como cuando vengo aquí ni elijo a mi padre ni a mi hermano eso me lo ha dado Dios y la naturaleza la convivencia tiene eso datos que se te dan pero en cambio tú con ese internet haces que esa convivencia el dato objetivo se cancele se erradique se esfume porque tú escoges con quien está no estás ya con tu madre que tienes a 5 centímetros sino que quizás estás mandando un mensaje con alguien que está a 400 a 500 incluso en otro continente entonces seleccionas tu convivencia y por tanto te aíslas y tú ya no te dejas imbuir de la convivencia de las personas que Dios te ha dado algo tan espantoso como una familia que va en un coche y que tienen que ir por ejemplo a Sevilla van tres en un coche padre madre e hijo o abuela hijo y nieto van a Sevilla en un coche y en vez de hablar de contar historias de rezar de cantar de compartir penas o alegrías pues que pasa que el que va conduciendo con el manos libres va estableciendo su diálogo con esa persona el que tienes al lado va consultando a lo mejor el periódico los niños que van detrás y van tres cada uno lleva su propio teléfono y en el coche no se oye nada o se oye simplemente el dedo que raudo fabrica mensajes eso está disgregando a las familias está haciendo que las personas pierdan su vocabulario somos hombres y mujeres de monosílabo si no incluso ya ni eso son gestos porque ya no tenemos la capacidad ni siquiera de hablar de establecer un discurso coherente porque vamos en nuestro mundo y nos molestamos cuando alguien nos saca de él eso a la larga está poniendo una bomba de espoleta retardada en la convivencia que nos está haciendo perder algo tan significativo como es el concepto de prójimo prójimo es el que tengo al lado prójimo viene de próximo ya no es el prójimo mío el que tengo al lado sino el que hay detrás de una pantalla que yo escojo pero dice el Papa en ese número también que esa pantalla que me acerca a una realidad virtual me hace que no esté yo gustando lo que es la angustia el dolor porque claro acostumbrados a verlo todo detrás de un vidrio detrás de un plasma nos hemos casi anestesiado es una cultura que ya no siente el dolor la preocupación porque hay un plasma que nos separa ya no oímos los gritos de nadie porque hay entre nosotros una pantalla que nos aísla esto va a tener para las generaciones futuras para esos niños que en vez de pesar la tarde jugando enfangándose en la tierra en el barro con la lluvia pasan horas y horas detrás de un cristal cuando internet deja de ser un instrumento y se vuelve un tirano que te aísla estamos sembrando unos vientos que darán como fruto dentro de 15 o 20 años tempestades nocivas dañinas porque la convivencia se está minando fragmentando se está verdaderamente deteriorando como si fuera ácido el internet nos está separando los unos de los otros padres y madres que no hablan con sus hijos esposos que aun estando cercanos pasan ratos en el mismo sofá silenciosos cada uno con su iPad eso es el cáncer peor que hoy tiene nuestra sociedad nos está impidiendo acercarnos a los libros con el olor de las páginas para saber lo que es tener un buen libro en una biblioteca libros que nosotros sabemos donde están que nosotros identificamos hoy ya dice el Papa en ese número os invito a leer el 47 no se tiene tiempo para la reflexión solamente somos hombres de titulares de mensajes rápidos raudos veloces y eso atención aquí es un principio pedagógico fundamental lo que en poco tiempo se aprende en poco tiempo se olvida si tú estás con un titular un segundo dos segundos porque detrás de uno te viene otro y otro y otro y otro primero no tienes capacidad de asimilarlo segundo te haces un hombre superficial epidérmico tangencial un hombre que ha carecido de hondura de profundidad lo que te da un libro un discurso que sea prolongado donde tú te interpelas donde tienes necesidad de la reflexión y eso cuando creamos seres así seres de titulares eso estamos creando personas masa personas masa eso es lo más fácil de manipular eso es lo más fácil de conducir y eso puesto al servicio de intereses políticos espurios está creando una sociedad verdaderamente sin fundamento y la cultura se está esfumando porque la cultura es amiga del tiempo de la reflexión del pensamiento de todo lo que significa el cultivo de las artes y de las ciencias hecho con absoluto esmero eso es fundamental para nosotros y por desgracia todo eso se está verdaderamente convirtiendo en una enteleque en una quimera en algo fantasmagórico que nos está dejando nuestra alma vacía ese es el primer capítulo luego pasa al segundo capítulo titulado en la encíclica el evangelio de la creación donde el papa habla comentando esas primeras páginas del génesis génesis 1.28 donde el señor dice creced y multiplicados dominad la tierra y cultivarla el papa dice que con frecuencia el hombre solamente se ha escorado en el dominar la tierra y eso ha hecho que nosotros nos posicionemos en la vida solamente como hombres devoradores que ante la tierra la explotan o la expolían intentan sacar todo el jugo de esa tierra y naturalmente eso hace que no pensemos en los que vienen detrás un desarrollo que solamente se basa en el inmediatismo de la rentabilidad hoy sin pensar en el mañana es un desarrollo no humano no humano se le puede llamar progreso cuando en realidad es un regresar no dice el papa no todo lo más es mejor atención aquí porque muchas veces imbuidos como estamos de una mentalidad consumística pensamos que la acumulación es igual a un progreso y no siempre es así el papa invita muchas veces a aminorar el ritmo y a poner como centro de el desarrollo una virtud que hoy es contracultural que es la virtud de la sobriedad de la sobriedad porque cuando el corazón humano está vacío las cosas no lo llenan el consumismo no da plenitud al revés crea tensión y lo que es peor desigualdad hace unos días la Oxfam una gran una gran asociación que se dedica a hacer estudios y análisis daba unos datos aterradores porque ponía de manifiesto la desigualdad la desigualdad que hay en el mundo cuando una pequeñísima cantidad de personas unos 60 decía el estudio 60 personas en el mundo tienen tienen lo que 3.000 millones de pobres 60 fortunas acumulan en el mundo lo que 3.000 millones de pobres son cifras de escalofrío y eso viene cuando el hombre pierde dice el Papa el sentido del origen común que a todos nos hermana que es algo más que la igualdad es el que yo tengo al lado no simplemente es un igual es un hermano el cultivo del origen común de las personas tiene una consecuencia maravillosa que es construir un mundo donde el que tengo al lado no es un rival no es un adversario no es una persona lejana es un hermano y eso me lleva a construir un mundo en donde la convivencia es serena y solidaria es un mundo que ha el mundo de hermanos es un mundo que ha desterrado la cultura del descarte que para el Papa es esa economía que mata esa economía sin rostro humano esa economía que está en el centro del progreso en realidad en el centro del progreso de este planeta debería de estar la persona esa persona que no es una quimera esa persona que tiene un rostro que grita que tiene una historia que tiene un corazón que tiene unos valores fundamentales el primero de todos el derecho a la vida el derecho a la vida que es un derecho inviolable un derecho inviolable porque la vida no depende de nosotros la recibimos como un don y la tenemos que custodiar hasta su término natural no es fruto de nuestra estrategia de una táctica humana es un don nadie se ha dado la vida a sí mismo y por tanto tenemos que custodiarla cuando el mundo es de hermanos nosotros quiere decir que al sentir los hermanos los unos de los otros hemos puesto como patrón como raíz que a todos nos acumula a Dios como Padre cuando todos nos sentimos hijos de un mismo Dios los vínculos entre nosotros son de hermandad cuando a Dios se le quita el primado a los pobres se les da el último puesto porque a Dios se le ha arrancado del corazón de esta sociedad los pobres están multiplicados hasta el final atención aquí Dios no quita nada al hombre nada lo mismo que el norte se entiende a la luz del sur lo mismo que el calor se entiende a la luz del frío Dios es el paradigma que ilumina al hombre el hombre se entiende desde la categoría Dios el yo del hombre se hace sólido sustancial adquiere toda la riqueza que el yo del hombre tiene porque hay un tú el tú divino que nos hace a nosotros humanos cuando quitamos a Dios del centro estamos haciendo que el hombre pierda toda su potencialidad naturalmente nosotros somos testigos y podemos ver el siglo XX que apenas ha acabado cada vez que el hombre ha intentado fabricar una sociedad al margen de Dios la ha fabricado contra el hombre un humanismo sin Dios es un humanismo ahumano un humanismo sin Dios es un humanismo contra el hombre y esto es lo que el Papa dice una y otra vez en la encíclica la parte tercera el capítulo tercero de este texto luminoso va al centro a la raíz de esta crisis ecológica que nada más que dar un paseo abrir los ojos nosotros vemos este mundo nuestro y no tenemos que salir de nuestro pueblo vayamos al río Guadalquivir y veámoslo como está en estos momentos experimentemos este invierno que hemos tenido donde el frío hoy está apareciendo o en estos días donde la lluvia prácticamente era una desconocida inviernos gélidos veranos tórridos nos estamos cargando las etapas intermedias primavera y otoño entonces la responsabilidad nuestra es una responsabilidad de cuidar de proteger de ser protectores de este mundo que a todos nos acoge y aquí llega el capítulo cuarto que es la ecología integral la ecología integral dice el Papa para acercarnos a este mundo para intentar quitar esta crisis medioambiental lo primero que hay que sanar es el corazón humano porque hay desiertos exteriores porque el corazón del hombre se ha convertido muchas veces en un desierto el mundo está enfermo porque el que está enfermo es el hombre porque cuando nosotros llevamos dentro una ebullición nefasta nociva estéril o depauperante eso que tenemos dentro es lo que transmitimos fuera entonces cuando nosotros nos sentimos mal hacemos mal y justamente este mundo que nos rodea es muchas veces un cúmulo de residuos porque el corazón del hombre está absolutamente gélido es una piedra que ya nos siente ante el grito del pobre del indigente del menesteroso del postergado del último de aquel que pasa necesidad del menos favorecido este mundo nuestro está herido y grita y junto al grito de la naturaleza el hombre tiene que escuchar el grito de los pobres porque los que más sufren las inclemencias naturales los que más padecen toda esta serie de catástrofes humanas son los últimos de nuestra sociedad esa sociedad que descarta a los que no producen a los que no valen mientras Dios nos quiere por lo que somos y la familia es el vivero donde el hombre aprende a querer por lo que es mi madre a mí me quiere porque soy su hijo esté en Roma o aquí soy su hijo si enfermo me quiere si estoy en las cumbres del éxito me quiere porque soy su hijo en la familia se aprende a querer por el ser tú eres mi hermano y te quiero tanto si estás en la cumbre de la fama como si estás en la última de las cárceles te quiero por lo que eres en cambio este mundo nuestro que ha primado el sentido de lo crematístico de lo mercantilista del pragmatismo ese mundo nuestro tiene un eslogan que antes que aplicarse a esta botella úsala y tírala antes el usa y tira antes de ser de los objetos es de las personas te necesito te quiero no te necesito te olvido el usa y tira es fruto de una idea que está en el corazón de muchos de nosotros que llevamos dentro un comerciante dentro de nuestro corazón hay un comerciante de esto yo que voy a sacar hago esto otro que me va a aprovechar quid prodes decían los latinos cuando hacían algo que saco yo de esto quid prodes quid prodes que me aprovecha que me aprovecha ese prisma esa atalaya esa ventana de mirarlo todo por lo que voy a sacar por lo que me renta por lo que yo voy a beneficiarme eso está causando estragos y está engendrando generando provocando causando cientos de personas que lloran que se desesperan esa cultura del descarte no es simplemente que los pobres estén en el último lugar no la cultura del descarte fruto de esa economía es que esas personas no están en el último lugar son desechos son sobrantes no es que estén en la posteridad de la sociedad están fuera fuera los hemos sacado los hemos hecho invisibles no queremos verlos no queremos ver y esos pobres no simplemente son los que no tienen dinero esos pobres muchas veces son los ancianos que arrinconamos en residencias son los niños que muchas veces matamos en el vientre materno son aquellos que no cuentan los enfermos como no produces ya no vales este mundo ha perdido el sentido de la fragilidad de la debilidad y por tanto el sentido de la ternura de la misericordia de la comprensión del dar una segunda oportunidad a los niños que van los últimos en el colegio se ríen de ellos no cuentan a los que van en la cúspide a eso se ensalza ese ejemplo puede ser puesto en otra serie de ámbitos tenemos que arrancar esa mentalidad crematística esa mentalidad mercantilística esa mentalidad economicista tecnocrática que tanto mal está haciendo que tanto mal está haciendo y tenemos que buscar lo que significa fijaos bien tenemos que pasar aprended esto no del te quiero porque te necesito porque te necesito te necesito porque te quiero te necesito porque te quiero ojalá esa fuera realmente la atalaya desde la que miráramos el mundo no es el te quiero porque te necesito eso es un interés que te carcome el alma gente interesada es lo que llama el papa el relativismo práctico que es peor más nocivo que el relativismo teórico el relativismo práctico consiste en encumbrar el yo de tal forma que lo que no sea mi yo no me vale lo dejo en un segundo lugar queridos amigos lo repito y si me lo habéis oído me sea concedida esta licencia por vuestra pura benevolencia lo repito el verbo tiene seis personas yo tú él nosotros vosotros ellos la cultura del descarte y de la indiferencia la cultura que ha borrado del diccionario la palabra solidaridad y que la ha hecho una palabra molesta para muchos solidaridad caridad amor social es una palabra molesta para muchos esa cultura ha hecho que nos olvidemos de cinco personas del verbo y solo conjugamos el verbo en la primera yo mi me para mí conmigo y aquí viene el papa en el capítulo cuarto yo os invito a leerlo tiene parágrafos luminosísimos sobre un principio que está hoy completamente olvidado y que sin embargo la hora presente que vivimos lo requiere lo precisa está sediento de ese principio y es el principio del bien común ese principio que lleva a la concordia ese principio que lleva a quitar esos intereses partidistas esos intereses parciales que a cada uno nos hacen que nos fabriquemos un microclima que nos volvamos herméticos que nos aislemos en nuestro pequeño mundo en el mundo de nuestras ideas en el mundo de nuestro grupo hoy los retos de nuestra sociedad son tan grandes que no pueden ser solucionados por unos pocos todos somos necesarios no hay nadie que aquí esté excluido hoy la virtud fundamental en esta hora que todos vivimos es la virtud de la concordia es la virtud del diálogo sincero un diálogo hecho sin prejuicios un diálogo hecho sin tópicos un diálogo hecho con claridad y con caridad son la misma palabra una L las diferencias claridad y caridad con tanto amor como transparencia el diálogo debe de ser así con tanto amor como transparencia nada de dobles fondos nada de trastiendas nada de ases guardados en la manga hoy más que nunca se requiere el que todos colaboremos porque los desafíos que tenemos son enormes y no pueden ser no pueden ser solucionados lo dice el Papa en el principio del bien común por unos pocos tenemos que desterrar otro principio fundamental que es el que hemos olvidado que somos una cadena una cadena uno viene detrás de otro y esto se hace cuando ponemos grandes metas grandes retos grandes programas entonces yo siento que ese programa es tan grande que me sobrepasa hago lo que puedo viene detrás de mi otro que me sigue y que continúa esa misma labor hoy hoy por desgracia en determinados ámbitos en distintas instancias en parámetros diversos por desgracia digo hemos visto que el que viene detrás no continúa lo que otro ha hecho sino que rompe con el programa anterior no penséis solamente eso en ámbitos que os puedan llevar a equivocaros pensad en la propia familia donde el padre hace una cosa y la madre hace lo contrario y el hijo naturalmente chantajea al uno y al otro porque están enfrentados y no se siente padre y madre esposo y esposa no se siente aunados por un programa común uno hace una cosa y llega al otro y hace lo contrario un hermano hace una cosa y llega al otro y desparata lo que ha hecho esta pérdida de sentir que todos formamos una cadena una fila porque estamos unidos en programas en bienes comunes que nos superan y que a la misma vez de superarnos nos hermanan que ese bien común fomenta la concordia es fundamental y esa palabra hoy por desgracia está casi desapareciendo por eso el papa invita a trabajar todos cada uno desde nuestra perspectiva la familiar la universitaria aquí hay muchos amigos de la universidad de Jaén donde yo trabajé en mis tiempos de pastoral universitaria y agradezco su presencia el ámbito universitario es un ámbito maravilloso porque creció justamente como eso universo universo juntura acordaos de las partidas de Alfonso X el sabio donde viene el programa primero de una universidad ahí las tenéis y que decía la universidad es el ayuntamiento acordaos ayuntamiento el juntarse el casarse el maridarse el maridarse que no simplemente vale para la cocina esa palabra hoy se utiliza mucho el maridarse de las especias en la universidad ayuntamiento de alumno y profesores decía nuestro gran Alfonso X el sabio en su libro de las partidas en su libro de las partidas el ayuntamiento el juntarnos hoy cuando tendemos a enfrentarnos a dividirnos a estar distantes el Papa aboga justamente por la cultura que él llama del encuentro por el tender puentes por el buscar lo que nos junta mirad somos especialistas en el que tenemos al lado en buscar los defectos el Papa dice ¿por qué en el que tienes al lado no ves más los dones que Dios sembró en él más que las oscuridades que son fruto de nuestra limitación? ya me callo porque podía seguir os dejo que leáis el capítulo sexto aquí hay muchos padres y madres de familia está dedicado a la educación y a la familia que es el primer semillero de convivencia social familias fuertes y hermanadas familias sólidas dan como resultado una sociedad sana os invito a leer el capítulo sexto donde se habla también de algo tan fundamental como es el cambio de rumbo o la conversión ecológica cuando utilizamos la palabra conversión pensamos que es un término simplemente para el que tengo al lado que se debe de convertir mi madre mi padre mi hermano mi suegra mi cuñado el que se debe de convertir es mi jefe porque tiene bastantes defectos la conversión es un término que comienza por uno mismo el papa nos invita a un cambio de rumbo sobre todo para que de ese cambio de rumbo de esa vida que tenga no los parámetros del consumismo del relativismo sino de la solidaridad de lo que él llama la civilización del amor esa civilización del amor será el quicio que nos haga de nuestro planeta esa casa común que entre todos debemos cultivar y custodiar yo le pido a Dios nuestro señor se lo pido con todas las veras de nuestro corazón que los que estemos aquí hoy que hemos asistido a este documento del papa del que el libro es un simple comentario salgamos de aquí con un compromiso no penséis simplemente en estos discursos que se hacen en tercera persona que hacen las instancias internacionales estatales regionales cuando hablan del hábitat del clima del cambio climático la conferencia de París se hablaba en una tercera persona ha llegado la hora puesto que la crisis ecológica es tan sumamente grave y las medidas deben ser tomadas hoy y no mañana ha llegado la hora de que los que estamos aquí presentes no digamos que se puede hacer por nuestro mundo digamos más bien que voy a hacer yo ya hoy por este mundo y si los que estamos aquí salimos con el firme y sólido compromiso por ejemplo de ahorrar agua cuando nos lavamos los dientes en vez de dejar el grifo que corra yo cuando viví en África en Nigeria si vierais lo que allí cuesta un vaso de agua clara como esta si vierais el trabajo que cuesta tenerlo cuando nosotros abrimos grifos y nos olvidamos hasta que salga caliente el agua cuantos litros se han derrochado ahí aprovechar el agua aprovechar el papel ¿veis? por detrás y escribo por delante este papel puede ser reciclado reciclar el papel la comida hoy es la campaña del hambre manos unidas una benemeritísima asociación de la lucha contra el hambre ¿cuántos hambrientos hay hoy en el mundo? ¿cuánto alimento se despilfarra? ¿cuánto alimento se tira? el reto es vuestro el agua la energía el papel la comida la calefacción ahorrar en calefacción el transporte que es lo que nosotros vamos a hacer hoy por nuestro mundo comencé con una pregunta ¿qué mundo vamos a dejar a los que vienen detrás de nosotros? muchos de los problemas muchos naturalmente que existían antes que nosotros el hambre ninguno de los que están aquí la crearon hay hambrientos antes que nosotros nacieramos la pobreza la contaminación en el origen de muchos problemas que hoy asolan a este mundo no estamos ninguno de los que estamos aquí presentes no estamos en el origen de esos problemas ahora bien si no ponemos de nuestra parte lo mejor que llevamos en el corazón si no fuimos responsables de su origen si no ponemos de nuestra parte con vergüenza tendríamos que decir que somos responsables de que ese problema no acabe si no estuvimos en el origen si no hacemos algo hoy estaremos nosotros sonrojados porque ese problema no tendrá fin ojalá que nosotros ayudemos a que el hambre la pobreza la contaminación sean parámetros cuestiones lacras de un ayer pero que no esté ni en el hoy y mucho menos en el mañana gracias por vuestra atención y mucho menos gracias gracias Sí, buenas tardes, noches a todos y a todas. Saludar a Monseñor Fernando Chica, a Don Antonio Barahona, párroco de San Pedro Apóstol y la Inmaculada, Don Antonio y Don Raúl, bienvenidos todos. Es de verdad irremediable en estos momentos no pensar que un alcalde y los políticos estamos aquí convidados de piedra, de piedra y más si cabe cuando oímos la exposición magistral de Monseñor Fernando y esta exposición también de Don Antonio, mi profesor. Aquí aconsejan que lo mejor es ser breve y lo seré. Primero, dar la enhorabuena por la presentación del libro, creo que nos ha invitado a que nos lo leamos y pronto agradecerte, agradecer tu presencia aquí en Mengíbar, en Mengíbar, tu pueblo. Es un honor, un honor para mí, como alcalde y como ciudadano de Mengíbar, poder tener a una persona como tú, exitosa. Una persona, una persona que ha tenido el privilegio de estar con su santidad, el anterior Papa y el actual, pero sobre todo, sobre todo es un honor tener a una persona, un mengibareño, con esa bondad, con esa sencillez, con esa humildad que ha llevado el nombre de Mengíbar por tantos, por tantos lugares de este mundo. Yo conozco quizás a Fernando más que a mí, yo sí me acuerdo. Algo más joven, salía a veces con su hermano Fran, sobre todo con su primo Fernando Chica, y sí me acuerdo de verlo cuando jugábamos en la plazoleta y en la plaza, pero sobre todo me acuerdo, como decía don Antonio, de estar todo el día trabajando en ese autoservicio que regentaba su familia, su familia y sobre todo eso, lo estaba y a todas horas. Tengo recuerdos más recientes. El otro día me decía mi amigo Seba Zamora, me recordaba aquel día, aquel día que estaba en el hospital con su hijo, con problemas grandes, que te acordarás, y llegó Fernando, estaba yo allí en la habitación, llegó a ver al niño. Nosotros nos fuimos, pero después me decía Seba que oficiaste a una misa en el hospital, oficiaste a una misa para el niño, para que no sufriera, para que en los últimos días de vida que le quedaban fueran los mejores llevaderos del mundo. Y me lo contaba Seba, sí, y me decía que esos gestos no los podías hacer nada más que una persona como tú, una persona grande. Recuerdo también, que a lo mejor tú te acordarás, cuando hace cuatro o cinco años nos fuimos a la Virgen de la Cabeza, hicimos un primer tramo, un primer tramo del camino de San Genés con la Asociación de Discapacitados abriendo camino. Y nos dijiste unas palabras allí en la ermita de San Genés y todos con la boca abierta. Y después de esas palabras nos bautizaste a todos en el pilar de ese camino de San Genés, el pilar de San Genés, a todos los niños y a los que no éramos tan niños. Y no te dolían los brazos de hacer cruces y de cogernos y de sonreír. Más de cien personas, cien típicos personas que bautizaste en aquel, de verdad, que nos acordamos, aquel magnífico día. Y te hemos seguido, te hemos seguido los mejibareños por todo ese peligro en la Santa Sede, junto al Papa. Y si se nos pasaba algo ya llegaba algún vecino a decir, no, ¿habéis visto al hijo del autoservicio? Ha salido con el Papa o ha salido con Rodríguez Zapatero cuando estuvo allí en la Santa Sede. Y recuerdo, fue mi madre que me lo dijo, pues no lo he visto, pues no lo he visto, pero lo tengo que ver. Hoy Internet, también, como decía, tiene cosas malas, pero nos ayuda a recordar, a recordar o ver cosas que en un momento determinado no has podido verlas. Sé que eres un mejibareño de pro, y no dudas en llevar por bandera a mejibar y en tu corazón. Y nosotros, los mejibareños, te devolvemos ese gran gesto, alegrándonos de tu exitosa carrera, de verdad. Alegrándonos de ese nombramiento, ese nombramiento por el Santo Padre, Papa Francisco, como observador permanente de la Santa Sede ante la FAO. Y que deseamos, de verdad, que sea para bien, que sea para bien. Bueno, yo termino, termino antes sin decirte que aquí tienes tu pueblo, por supuesto, por supuesto que es tuyo. Aquí tienes tu ayuntamiento. Aquí tienes a esta corporación, a esta corporación, a tus servicios, de verdad, y a este alcalde para, si algún día necesitas algo, no dudes en pedirnos que nos encontrara, de verdad, enhorabuena, por tu libro, y gracias de nuevo por estar aquí con nosotros. Gracias. Me se ha permitido agradecer estas palabras tan cariñosas del señor alcalde y, como al inicio no lo he hecho y, naturalmente, es de ser bien nacido, el ser agradecido, Dios quiero, me sea permitido, de verdad, a todos los aquí presentes y a muchas personas que yo sé que no están aquí, pero hubieran deseado estar. Estoy pensando en don Sebastián Barahona, que ahora en Suecia estará verdaderamente, pues, no sé, con el alma, con el corazón, él está aquí. Y yo le quisiera mandar, porque seguramente le llegará, un abrazo enorme, enorme, porque el otro día me escribió un mensaje precioso y a él le hubiera encantado estar aquí con nosotros. A todos, comenzando por esta insigne mesa, a todos y a cada uno, los que han venido, algunos de muy lejos, con esta tarde inclemente, y a los que estáis aquí, a los que no han podido venir y a todos los que me habéis transmitido, pues, recuerdo de mi madre, de mi, de verdad, llevadles a todos mi cariño, mi bendición, mi gratitud, pero desde el alma, desde el alma, con todo el alma. Gracias por haber venido. Gracias. Gracias. Gracias.